¡No! 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 ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Pregúntalo! ¡Y ahora voy a ir! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué parte de la mujer es el clintorix? No, 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 hay pregunta a Jensi, Jensi, y tú a él, el primero. Sí, hay pregunta a Jensi. ¡Dos, uno! Pregunta por Capita Rundroix. Es a mí, chivolo, no seas tan ñaño, que tú me ganas es un engaño, mañana es mi cumpleaños, te invito de esto como en unos ocho años. Hermano, ¿cómo estás? Primero, aprende a no desfasar, aprende a preguntar, aprende a clavar, tanto que criticas al niño y tú lo haces reencontrar mal. ¿Quieres? No, la ley no es uno de mis placeres, pero yo te dejo porque tú eres un tijito, no me hables de ley, te dejo como un dorito. Voy a rimar con cosas esdrújulas. Esdrújulas, como una brújula, pendejo, para que veas que yo me dejo, tú eres el más chivolo y aquí tenemos al huevón más viejo. Manito, ¿las leyes las rompes? Obviamente si no fuera como tú tan torpe, que pregunta después de que la caja se rompe, aprende a preguntar, porque si no, ni siquiera tienes el norte. ¿Sabías que esdrújulas, no es preguntar? Sí, pero después yo puedo ganar y no importa preguntar, porque yo ya te gané, yo te puedo preguntar y te puedo responder. De la Biblia, ¿qué es el Génesis? El Génesis, que chucha, soy ateo, el mundo es bonito, no es tan feo, porque si hay algo malo, manito, yo me lo arreglo. Y me lo arreglo, ya te vino a ti la regla. A mi germa, eso sí, plaste mierda, aunque no me sigas, está embarazada, ¿cómo le va a venir la regla si yo creo que ya está empanzoneada? ¿Sabes que a una mujer no le viene la regla cuando se la gachan? No, pero rapeo, ¿cómo pasa? No sé lo que pasa, que es verdad, tú hablas de sexo, pero se está muy mal. Los dos son unos pervertidos. Soy un pervertido, como el viejo de aquí en mi ombligo, para que veas que yo lo digo, manito, soy un poco ebrio, pero es por el vino. ¿Es la última o la primera? Si no sabes tú que la has cagado desde la tercera, es la primera y la segunda, pregunta cualquiera. Es de hasta hasta el chibolito que no hace la preguntadera. ¿Quién está peor, el chibolito desfasado, el trabajo o el DJ? Es que yo te gano como A, pero en este momento ya no tienes actitud, se desfasa a él, pero te desfasas tú. Bien, por favor, colóquese en línea para dar el veredicto. A la cuenta de... Tres, dos, uno... Yo se pago votos. Una réplica extremos entre Typhoon Ben y Mr. Ben. Yo se pago en Jey. ¿Cómo es la réplica, hermano? Bueno, ¿cómo es la réplica? Que sea dos por dos en su mirada. Dos por dos en salida, como les acabo. Tres salidas, dos por dos. ¿Qué comienza, hermano? Tres salidas, dos por dos. Acabas de terminar el gol. Tres, dos, uno... El terminó, papi, acarra con la réplica. Terminé el... Tres, dos, uno... ¿Y ahora por qué te estás equivocando? Nunca he visto a una persona equivocarse tanto. No has visto a tu padrastro equivocarse cuando se folló a tu madre gritando. No tienes actitud. Grita ella, pero también gritas tú. Claro, yo grité con esa rima porque tenía encima de ella su vagina. No me hables de la vagina. Que tú solo gritaste porque te comiste una metanfetamina. ¿Quién se puede comer una metanfetamina? Eso se puede tragar. Sé de drogas que ni te imaginas. Y tú me comprendes porque después yo te amago. ¿Ves? Hasta con la droga trago. ¿Hasta las drogas tragas? Yo pensé que tú eras un chivolo, pero de chivolo la cagas. Así que tú me comprendes para que tu mente se abra. Tú tragas drogas y te tragas tus palabras. En el nombre del padre y del hijo. El viste de Holanda. Está cagando droga. Le andas cagando a tu hijo. No me hables de Jesús. Que yo te gané. No me hables de Jesús. Que yo vengo de Jerusalén. ¡Bien! ¡Jerusalén! ¡Tres, dos, uno! Y se la lleva Mister y Q. Uda fuerte, muy bien, por acá el bombín. Por favor, que le echen probar.